Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Citrali Macías. Hoy les quiero compartir una receta súper, 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 súper fácil que si tú quemas el agua, esta receta es para ti. La vas a poder hacer. Es una receta que nos hacía mi papá y a la vez su papá se las hacía y les voy a contar la historia. Son sincronizadas con tortilla de maíz y llevan algo, un toque especial. Ahorita van a ver de qué se trata. Les voy a dar los ingredientes. Los ingredientes son Jamón Queso chihuahua Chipotle Tortillas de maíz Aguacate Y aceite Si tú cocinas, si eres un experto ya sabes que va a pasar aquí, pero si no Y si quieres ver el resultado final, quédate a ver cómo las preparo. Vamos a necesitar una tortilla Le ponemos jamón, ponganle bien para que Pues esté bien hechecita, ¿no? Y no está ahí toda pichicata. Queso Les digo que es de lo más fácil Queso, mucho queso Les cuento que esta receta Se las hacía mi papá a mis tíos Porque ya ven que pues antes la mujer era la que cocinaba Y este, pues los hombres no se metían a la cocina realmente. Entonces un día Mi abuela se va a trabajar Decide irse a trabajar Y también decide que con ese dinero que gana Pues se va a ir a pasear Y se va de viaje Y deja a mi abuelo Y a sus cuatro hijos varones Solos en la casa Y ellos tienen que aprender a cocinar Al principio se iban Pues a comer fuera A los tacos, a las tortas Pero llega un momento en que tienen que cocinarse Y ahorita les sigo contando más Bueno, lo que vamos a hacer aquí Es en un sartén Poner aceite Que se caliente bien Y le ponemos La centralizada Dejamos que se dore Y mientras pues les sigo contando Mi tío, mi tío Mi abuelo Trabajaba en el centro de la Ciudad de México En un banco Él era contador Entonces Pues él decía Que una forma económica De comer en el centro Era ir a las cantinas Y esta receta La aprendió En una cantina Les daban La comida Se les daban Sincronizadas O como botanas Y este en sí Solo les cobraban La cerveza Entonces Pues es algo muy 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 fácil Que cuando Estás aprendiendo a cocinar Pues de aquí No Aunque sea pura Sincronizada Comes Entonces Esta receta Pues se las empezó a hacer Él La empezó a preparar En la casa Ya después Todos aprendieron a cocinar Mi papá Y todos mis tíos Saben Cocinar Planchar Planchar Lavar Todo lo de la casa O sea Mi papá Siempre Siempre Apoya a mi mamá En todo Entonces Dejamos Que esto Se dore bien Y ya que está bien Doradito La volteamos Y dejamos Que se dore De la otra parte Estas Sincronizadas Nos han encantado Siempre Son un poco Graciositas Pero Igual Y para Ver un partido O para Ver la novela O para Una tarde Este Con una cervecita O a lo mejor Pues mi papá No las preparó Estas Estaban muy niñas Entonces Como niñas Pues con Una dulca de cama Y te comían Una barra chata Este Para de vez en cuando Porque pues Si es grasosita ¿Verdad? Y lo padre Es que Se derrite El quesito Y todo Y queda Súper 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 Riso Yo me apure A hacer Esta receta Porque tenía Mucho tiempo Que la quería Compartir Y Este Y ahorita Me di cuenta Que ya se iba a terminar El queso Entonces Dije Me apuro Compartirla Porque si me espero Ya no va a haber queso Aquí somos Súper Súper Queseros Aquí tenemos El aguacate El aguacate Hay que machacarlo También lo pueden Este Pues poner En la licuadora Pero a mí Se me hace Mucho más fácil Así Solo el aguacate No lleva Otra cosa Y al final Le vamos a poner Un poquito de sal Pero nada más Y los chipotles Los vamos a Licuar Para que quede Una pastita Ahorita Les enseño Cómo Entonces Les decía Aquí le vamos a poner Un poquito de sal Nada más Y ya Si se van a tardar Mucho Pues pónganle Tantito limón Ya está listo No quiero llorar Porque no se grabó Pero Lo que hicimos En sí Fue ponerle El aguacate Que machacamos Encima El aguacate Se lo pusimos Encima Y encima Del aguacate El chipotle Que molimos Y entonces Queda Así Y es que No saben La combinación Del aguacate Con el chipotle Queda delicioso Vean Super delicioso Pruebanlas Y me dicen Qué tal Les pareció Y pues Con una cervecita Queda muy bien O si no Para los niños Con agüita O con un refresquito De vez en cuando Bueno Pues muchas gracias Espero que les haya gustado Estoy aprendiendo En el momento En el momento En el que grabé Lo del guacamole Y Y el chipotle Pues se borró Pero bueno Espero que les guste Y que las hagan Gracias Gracias